Dos vehículos que no están en circulación pueden eximirse del pago del permiso 2017. Esto debe ser regularizado en la Municipalidad de Linares. Para ello, se convoca a los automovilistas a normalizar esta situación mediante una declaración jurada simple que la persona podrá realizar en dependencias de la misma Dirección de Tránsito Municipal, ubicada en calle Manuel Rodríguez 754. Cabe hacer notar que esta exención es válida solo por este año y si el 2018 el vehículo se encuentra en las mismas condiciones, debe volver a realizar dicha diligencia.